Bueno, pues el día de hoy voy a ayudar a responder una pregunta que constantemente me hacen en los entrenamientos o me escriben y me dicen, Ana, ¿es qué? ¿Cómo puedo ser un líder más respetado, un líder que la gente me crea? Eso es algo que le está preocupando mucho hoy a los líderes en las organizaciones de cualquier sector. Es por eso que hoy te voy a compartir algunos puntos muy importantes y que, por supuesto, una vez que los escuches te invito a que tomes acción porque no por saber lo que tienes que hacer y escucharme vas a mejorar. Tienes que cambiar hábitos, tienes que replantear lo que vienes haciendo para ser un líder más respetado. El primer punto tiene que ver con que empiezas a reconocer tus límites, es decir, ¿en qué sí soy una persona altamente productiva, efectiva, tengo estas fortalezas? ¿Y en qué áreas de plano necesito ayuda, necesito delegarlo a mi equipo o necesito aprender nuevas cosas? Porque cuando tú reconoces tus límites, automáticamente vas a empezar a crecer y esto va a dar ejemplo a tu equipo para que ellos también hagan lo propio. Número dos, mantente siempre en reuniones productivas. Hoy las empresas están enfermas de juntitis, hay muchos problemas, todo lo quieren resolver con juntas y la gente trabaja menos y los problemas siguen creciendo porque no se resuelven. Hazte la política personal como líder de que si vas a convocar una junta, tiene que estar muy claro cuál es el objetivo, los temas a tratar, tomar nota, poner responsabilidades y de la manera más rápida que pueda ser posible. De hecho, mi recomendación es que las hagan de pie y pongan la política que las juntas en tu empresa no van a durar más de 15 minutos. Esto para que todos sean muy efectivos y muy productivos en lo que tienen que decir y mandes un mensaje de que aquí trabajamos y no nos dedicamos a estar en juntas que no sirven de nada. Número tres, también es muy importante para tener más respeto aprender de otros. Y aquí te voy a recomendar que busques un mentor. Cuando tú buscas un mentor que te ayude a mejorar esas áreas de oportunidad, vas a crecer en lo personal y en lo profesional y esto va a ayudar a que también tu liderazgo mejore de manera espectacular. Y el punto número cuatro tiene que ver con que nunca dejes de mejorar. Yo siempre todos los lunes al iniciar la semana, después de que ya hice mi ejercicio, desayuné y ya vengo, ahora sí que a la oficina o voy a un taller, siempre vengo con esta pregunta reflexiva en el tope de mi mente y es ¿qué voy a hacer mejor esta semana que la anterior? Y siempre encuentro esas áreas de oportunidad y de verdad que me aplico y semana a semana Ana va sacando una mejor versión de ella. Te invito a que tú también te hagas esta pregunta todos los lunes, pongas acción y pues también para poner acción te invito a que te suscribas a este canal para que sigas creciendo y aprendiendo con nosotros. Nos vemos en el próximo video. Gracias. ¡Gracias!